A ver, Brasil en América es como una bendición Tierra de bellas imágenes que alegren el corazón Mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores Para los pueblos de América les canto mi canción Soy de América, yo soy de América, yo soy Del color de la tierra yo he nacido, por herencia mi idioma es castellano Los del norte dicen que soy latino, no me quieren decir americano Soy el gaucho al galope por las pampas, soy charrúa, soy jíbaro, utumano Soy chapín, esquimal, príncipe maya, soy guajiro, soy charro mexicano Y el que nace en Europa es europeo, y el que nace en el África africano He nacido en América y no veo por qué yo no he de ser americano Porque América es todo el continente, y el que nace aquí es americano El color podrá ser diferente, más como hijos de Dios somos hermanos Yo soy Desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay Brasil, Chile, Costa Rica, Salvador y el Uruguay Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas Todos son americanos, sin importar el color Yo soy Yo soy De América Yo soy De América Yo soy De América Yo soy De América Todos, todos, vamos a ver que soy el abogito Las manos abrigas de todos La gente es la best mexican-american performance The Grammy goes to the largest America in frontera Los Tigres del Verde Yo soy De América Yo soy Yo soy De Nuevo León Yo soy De Monterrey Yo soy San Nicolás San Nicolás Yo soy Yo soy De Guadalupe Yo soy De Guadalupe Yo soy De Guadalupe Yo soy De Guadalupe Para ustedes De América Vámonos con mucho cariño De容pe Yo soy Yo soy De Guadalupe Con mucho Un México De� Dif Su Am Que